Respira profundamente, siente como que interiormente se está abriendo una flor que tiene una flor que tiene en el tercer chakra, más o menos donde está el estómago, la boca del estómago, es una flor blanca que tiene como una hebra del ADN que sale de ella. Respira profundamente, siente como de esa hebra del ADN resplandece una luz muy grande que va directamente hacia el corazón y hace que resplandezca esa luz en el corazón. De esa flor blanca que tienes en ti, de esa hebra de ADN que salía de esa flor, se convierte en un cordón umbilical. Es como que se empieza a recubrir de más hebras de ADN y están creando como un cordón umbilical que comienza a salir de ti y que va yendo hacia la fuente. Siente como si hubiese llegado a la fuente y hubiese entrado dentro. Siente como que acabas de entrar a un espacio en el que hay mucha luz, mucha luz blanca, mucha paz y un amor indescriptible. Ese amor nos está volviendo a iluminar todas las células, nos está volviendo a rellenar todas nuestras células y es un amor que olvidamos en el pasado que estaba en nosotros. Siente como todas las células están cambiando y absorbiendo esta nueva frecuencia y a nivel de estómago sentimos que esa flor se está iluminando toda y se está expandiendo toda. Siente como que en tu corazón se instaura la paz de sentir y saber que has venido a experimentar lo que estás experimentando, que todo está bien y que estás conectado con todos y con todo, especialmente estás conectado con la fuente. Siente que en el día a día vas a entender desde tu corazón que lo que está pasando es lo que tiene que pasar, que todo está bien. De hecho me muestran como que la fuente es como si fuese una flor y todo el resto de seres formamos esa flor, en alguna célula de esa flor somos y nos sentimos conectados todos a través de la fuente. Se puede visualizar como si fuésemos motitas de polen en una flor y nos comunicamos, es como si tú eres una semilla de polen y otro ser es otra semilla de polen, los dos seres formáis parte de esa flor y os comunicáis, os sabéis del lado de existencia del otro por esa fuente, a través de esa fuente, a través de esa flor que os sostiene. Siente que se está instaurando esta verdad en todas las células, es como que todas nuestras células están recordando que esto es así, que es una verdad y que todos estamos comenzando a vibrar en la frecuencia de la fuente y esto lo que hace es que eleva nuestra frecuencia y nos ilumina el tercer ojo, es decir el sexto chakra, para que veamos desde una mejor perspectiva todo lo que pasa en nuestra vida. Me muestran como si mentalmente tuviésemos la capacidad de conectar los unos con los otros. Puedes enviarle el pensamiento, todo está bien, a cualquier persona que lo esté pasando mal y es como que ese pensamiento llegará a su mente y a su corazón y sentirá que es verdad, resonará con ese mensaje y se calmará. Hay una expansión muy grande de amor de la luz que somos, que sale de nuestro pecho y esto hace que se limpie nuestra aura, que caigan muchas cosas que nos impedían ser conscientes de que esto es una realidad y estaba pasando, que estábamos conectados con la fuente y que este nivel de vibración tan alta y tan elevada está a nuestro alcance, que nosotros vibramos en esto. Sé consciente de que esto era una realidad y que la habíamos olvidado. Siente también como que te estás enraizando, como tus pies enraizan a la tierra y como que esta energía te ayuda a recordar para qué has venido, para qué elegiste una vida en la tierra en este momento. Una vez estamos conectados con la fuente y con la tierra, damos gracias por la vida tan maravillosa que hemos decidido vivir por todos los aprendizajes para que sean lo menos traumáticos posible, que sean lo más llevaderos posible. Gracias. Siente una gran alegría y felicidad en tu corazón. Intenta llevarla contigo todo el rato que puedas. Gracias. 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 Gracias.